Yo dije que éramos amigos, que estábamos viendo qué onda, si pasaba algo chévere, si no... No tuvo problemas en aceptar que lo suyo con Ignacio Baladán no logró concretarse. Y Zona Fuster nos cuenta detalles de lo que pasó con el chocolatero, porque no se lograron. Yo dije que éramos amigos, que estábamos viendo qué onda, si pasaba algo chévere, si no, nadie se muere. Y bueno, realmente, yo ya lo dije ahora temprano, yo quiero estar sola ahorita, quiero darme un tiempo para mí. Y no me parece mal, igual hemos quedado súper bien, somos amigos. De hecho me lo crucé ahora, que vino en boca de todos, y normal, nos saludamos y todos igual, ¿no? Señala muy segura que todo quedó en buenos términos, siguen siendo amigos a pesar de todo. No se acababa una amistad, no nada, porque eso fue lo que siempre fuimos. ¿Por qué sientes que falló y que como que no hicieron match? No, no creo que tenga nada que ver con nosotros en sí, sino conmigo. Yo quiero mi espacio, quiero estar sola, tengo demasiadas cosas que hacer ahorita y siento que sí, necesito un espacio para mí. Según Lucianita, es ella quien por el momento prefiere dejar de lado los temas del corazón para dedicarse de lleno a sus labores. Cupido no funcionó esta vez. Muchos dicen, oh, Ignacio está triste, se lo ve apagado, como que no. Realmente no lo sé, no creo que tenga que ver con ese tema, puede que sea por otras cosas. Bueno, las personas nos ven siempre lo que hacemos en redes, lo que hacemos en televisión, y muchas veces no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Yo de verdad que dudo que sea por ese tema, si es que lo ven apagado, si es que lo ven triste. No sé por qué es realmente, pero como te digo, estamos súper bien, hemos quedado como patas, como lo que siempre fuimos, y todo bien, o sea, si nos ven de acá un fin de semana en una casa de playa, en una fiesta, en un restaurante, solos o con amigos, es porque realmente todo quedó bien.